Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la humedad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría Ni un amigo nuevo ni una haría Te que, te que, te que Ni un amigo nuevo ni una haría Ni un amigo nuevo ni una haría Sume la cara Gaspar Noé Tono dispara la vacía Viví, viví, Dolce Vita Mi mandata duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestía de negro como Kika Viví, viví, Dolce Vita Mi mandata duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira brazuca Esa mami Es una G She got hips I got a grip for a lot of ass Don't need to have more I know it's sweet I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fit Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy los mamas Los secretos solo con quien pueda confiar Más te vale no rompes la muertad Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo ni una arilla So Let's see Let's see Let's see Let's see MeteIP Let's see If we were the temple Just let an驚iso Enfe Lap Final Vel isce